pues si alguien pero mi momento para creer un montón de cosas porque thoatado trabajo previos en el caso de tu caso y poder repito tener la certeza o tener el mínimo margen de error. ...como han sido convocados los restos de los jugadores. ¿Por qué ha sido convocado? Bueno, no podemos estar explicando cada punto. Siempre lo repito, es una evaluación que se hace. ...como han sido convocados. Hay un momento que tengo, porque está Hadri, porque está Alwab, porque está Alwab, porque está Alwab. Tenemos un momento para justificar una convocatoria. ...como han sido convocados. ...como han sido convocados por una concurso. ...como han sido convocados por otra posters. y se está en las orejas que vamos a decir como vamos a tomar ya lo he dicho anteriormente, uno tiene... ¿qué vamos a hacer? vamos a probar cosas seguramente siempre que probamos no quiere decir que estamos descuidando el partido estamos descuidando el resultado ... ... ... ... ... con una decisión que se ha hecho todo lo que hemos tomado con respecto a la salada no, no, yo no le puedo dar ninguno, no me sé, lo único que podemos desear es que le va a dar bien que tengo yo en lo número uno, es que tengo jugadores que están absolutamente en medio de lo que hacen en lo número uno, es que tenemos que hacer en lo número uno y en lo número uno y en lo número uno 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 en lo número uno